¡Calla y que el secreto nunca salga de nuestros labios! ¡Calla y que el secreto nunca salga de nuestros labios! ¡Calla y que el secreto nunca salga de nuestros labios! ¡Calla y que el secreto nunca salga de nuestros labios! ¡Calla y que el secreto nunca salga de nuestros labios! ¡Algo tira de mí! ¡Sin tomar al viento estoy rodeado de calor! ¡Escucha! ¡Tengo que respirar y respirar! ¡Sin tomar al viento! ¡Sin tomar al viento! ¡Sin tomar al viento! ¡Estoy rodeado de calor! ¡Escucha! ¡Sin tomar al viento! ¡Escucha! ¡Tengo que respirar y respirar! ¡Sin tomar al viento! 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 ¡Escucha! Gracias.